No me importa lo que de mí se diga, me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, no me abrigo, yendo, sigo vacilando de paris todos los días Síguelo No me importa lo que de mí se diga, me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de paris todos los días Síguelo Bebiendo, fumando, 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 fumando No me importa lo que de mí se diga, me gusta su vida, que yo vivo la mía ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, hola, ¿quiere paz? Hola, hola, ¿quiere paz?